hola mis amigos hay vídeos clásicos los cuales nunca se debe dejar morir por ejemplo está este donde esta empleada doméstica y abre la nevera y se pega pega la boca de la jarra del agua pero cuando se percató de que había una cámara agarró una tacita y le habló la cámara y le dijo en la tacita camarita bebía la tacita camarita bebí ahí camarita bebí en esa tacita camarita bebí en la tacita camarita bebí en la tacita camarita camarita como que si ya eso iba a borrar lo que ella hizo esto son cosas increíbles que yo creo que solamente pasa en mi país la señora quiso como limpiar su nombre y agarró una tacita y le dijo camarita en la tacita o sea que por mucho tiempo quizás cuando no había cámara en la cocina muchos bebieron saliva de esta señora que barbaridad en la tacita camarita guau que bárbara esta señora que bárbara si le gusta este vídeo lo invito a que se suscriban a mi canal y el de clic a la campanita bye no 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 no